De las 10 a las 16 somos jornadas royales, somos una pinche máquina, ya empezaron a cantar, queremos la copa, cállense los hicos, cállense los hicos, la realidad es que siguen jugando muy bien, ese es el detalle, que siguen jugando bien en liga, o en torneo más bien, el problema son las liguillas, espérame, en Cudote jugando más liguillas, sin hay liguillas, no, 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 sigue jugando, no, sigue jugando bien, muy bien, rayados, en estos últimos años, en el torneo regular, el problema que se le ha presentado a Rayados es que llega a Liga y no la sabe jugar, pero no podemos decir que va a haber un héroe otra vez, si ni siquiera llega a Liga, para mí ha sido el mejor juego en la era tan ortís, así dijeron con Repachuca, no sé si se va viendo a Rayados en el Madrid, yo no sé con con qué amigos vas al estadio para estar bien güeyes, saludos, pero para mí, el primer tiempo que no caen goles, para mí Rayados, jugó muy bien, este güey de, si está güey no juega bien, el 17, Gallardo, que bien jugó ayer, bueno Pumas no, haz de cuenta que dijeron, no vamos a poner este lateral, porque, constitución güey, y sin construcciones, es que si pueda, voy a comentar tantito de, de formación que ya no, pero tantito nada más, lo que hizo Pumas, y se entiende, viene de visita, y luego contra Rayados, es que, sus dos contenciones, cambió a uno que tenía más de salida, y creo que metió este de Rivas, o López, no sé cuáles de esos, tiene más características defensivas, y está bien, intentar buscar el, 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 el cero, y el contragolpe, el problema es que ni contragolpeaba, porque Rayados estaba muy encima, pero Rayados ya lleva, es lo malo, no sé por qué, seis juegos, que no puede meter gol, en la primera mitad, aún y jugando bien, y teniendo muchas llegadas, el juego se rompe, cuando cae el, Brandon, super gol, en el segundo tiempo, como se quita, y mete gol, ahí se acabó Pumas, ya empezó a meter, jugadores más ofensivos, y ya se le, se le facilitó, o se acomodó un poquito más para, para Rayados, ¿no? Si algo viene peligrosidad de Pumas, fue después el primer gol de Rayados, él pudo medio contragolpear, que se llevó a plantar, fue lo poquito que le dio, tenía, a un delantero de 1.90, y nunca le quedaron centros, hasta el minuto 60, 70, ahí le cayó uno, y hasta el ochenta y tantos, otro más, güey, si es el único que tienes adelante, pues tírales centros, a ver si, a ver si le funciona, calienta el juego, perdón, pucho, calienta el juego, Toto Salio, que nomás lo conocen, en Pumas, y un poquito en Argentina, diciendo que Monterreno es Juárez, pues no, güey, no, es lo mismo, güey, no hiciste nada, compa, nada, este, te cayeron el, te bailó, tanto Maxi Mesa, güey, Maxi Mesa, tú, chumbo, no, no, Raúl, es que no llegaste a la junta, llegas tarde, güey, dijimos que íbamos a hablar de las declaraciones de Toto Salio, llega antes, güey, no, pendejo, es la nueva directriz que tenemos, es que cambiaron,